La vasta extensión de la Argentina dilatase desde la zona tropical donde nacen los ríos tributarios del anchuroso Plata hasta los canales de la frígida región sureña en cuyas aguas quietas retratan su belleza las largas noches Antárticas. Al oriente el Atlántico besa sus riberas y al occidente la majestuosa cordillera andina hiergue entre las nubes su nevada cabeza paternal. Así, desde las selvas vírgenes y cálidas del norte hasta el mar de hielo donde vaga el fantasma del iceberg la cordillera y el océano descienden hasta juntar sus peñascos y sus olas en la región austral. En su vasta extensión los climas se suceden y la naturaleza se transforma. Pero hay, sin embargo, algo que predomina y es la Pampa que guarda los tesoros de nuestra riqueza extensión de cielo y tierra que el horizonte limita antiguo dominio del salvaje y hoy refugio. Los ranchos dispersos de ayer se han trocado en magníficas estancias que elevan sus mansiones señoriales en los dominios del llano. Son a veces verdaderos castillos rodeados por bellísimos parques y floridos jardines Verejas dignas de las mansiones ciudadanas y valiosas obras de arte advierten al observador del exquisito gusto de sus moradores. Pero sin eso encontramos la belleza la tierra, en cambio, nos da la riqueza la gran riqueza nacional El lino, el maíz, el trigo constituyen la fuente principal de nuestra producción agrícola. El grano de oro de los trigales inmensos reluce al sol con reverberaciones promisoras en las jornadas luminosas de las fecundas cosechas. Todas las labores de la agricultura se realizan hoy en nuestra tierra con el empleo de maquinarias modernas que hacen liviano el trabajo del hombre y perfecta la preciosa recolección. En la inconmensurable extensión de nuestros campos cultivados el trigo produce en múltiples variedades que se adaptan a las exigencias de todos los mercados del mundo. Y los demás cereales que también motivan productivas tareas campesinas se dan en abundancia en nuestra patria al amparo de su clima propicio. La carga a granelos estables que retardaban la marcha. Pantanos infranqueables detenían en el fango a las carretas tradicionales. Pero los buenos gobiernos argentinos realizaron el milagro en pocos años. Ahora, gracias al petróleo nacional las carreteras se transforman haciéndolas comparables a las mejores del mundo. YPF contribuye al señalamiento en bolsas es trabajo que se realiza entre nosotros ajustado a una adecuada organización. Los elevadores de granos completan la obra del agricultor pues permiten el embarque fácil e intensivo de la abundante producción cerealista de nuestro país. Pero volvamos... Los excelentes reproductores que los cabañeros obtienen de la selección brindan a nuestra... ... Estamos ahora en pleno campo de ganadería donde la producción es orgullo de nuestros estancieros. Merceta, cruzamientos selectos y una rápida aclimatación. La tierra nos da el oro negro aquel manso animal nos proporciona con su lana lo que podríamos llamar con justicia el oro blanco. Mal que les pese las ovejitas soportan con estoicismo el suplicio del baño que las inmuniza contra los peligros de la sarna. El caballito criollo aquel del galope largo y el instinto fiel ha ganado en estatura y en resistencia al cruzarse con las razas selectas de Asia y de Europa. Nada hay más criollo en nuestras pampas que esta hábil acrobacia como creo que no hay otro capaz de domar un potro y sofrenarlo en la luna. En los corrales de los mataderos y frigoríficos se concentra la hacienda destinada al sacrificio y el faenamiento se realiza luego de los más modernos medios técnicos que aseguran tras un cuidadoso acondicionamiento se embarcan las reces se enorgullece de ser también la proveedora de las mejores carnes vacunas que van por toneladas cada día en las bodegas flotantes de ultramar a satisfacer el paladar extranjero cada vez más exigente.